nuestra cita es a las 6 y 30 pm con el gran fan y la sección que premia a todos los fanáticos esta vez tenemos a piso 21 y el encuentro con un fan que los sigue y escribió al gran fan para poder conocerlos y en haciendo historia jimmy hendrix su trayectoria sigue marcando generaciones esto y mucho más hoy en el gran fan